Hola, soy Rayy y aquí estoy con ProBasketPalManager 2023. Este vídeo ahora es para centrarnos en lo que sería el simulador 3D, después de lo anterior que vimos un poquito el juego y lo que traía. Así que nos vamos a centrar ahora en un partido amistoso, que esta vez vamos a jugar en 3D. Tenemos tácticas, las hemos dejado un poco para un asistente, con unas lesiones que he tenido, nos ha metido algún sub-21, nos ha quitado algún otro. Teóricamente el primer equipo, pero bueno, simplemente para verlo. Esto al principio lo dejamos como está. Y vamos a ver si aquí tenemos alguna mejora o algún cambio respecto a la versión anterior. Se nos van recuperando jugadores. Bueno, visualmente ya cambia bastante la pantalla inicial. Bueno, tenemos aquí el rival. unos datos. Yo creo que podemos ver un poco más comparativa de estadísticas. Aquí tenemos las nuestras. Los puntos que meten con los que encajan, los puntos que metemos con los que encajamos. Y esto, bueno, entiendo que en base nos llevan a lo mismo. Esa comparativa que vemos en las pantallas. Bueno, históricamente, el último que le hemos ganado nos dice, con el histórico que tenemos. Es cierto que ahora le van a dar más peso a esa parte. Bueno, aquí un poquito. Tema de apuestas. Juegos al final. Tema de las imágenes, que vemos que también cobra bastante peso. Y datos interesantes en general de la carrera. No sé si a lo mejor en competiciones dará información concreta de informaciones. Aquí podemos ir al tema de plantillas. Bueno, que vamos a recuperar algún jugador. Vamos a volver a que nos llevan el asistente un poquito. Que bueno, no sé si se ha hecho mucho cambio, pero bueno. Y ya empezaríamos el partido. Bueno, se ven bastante más grandes los jugadores. Entiendo que esto también será cosa de zoom. Vamos al tema del tiempo. Tema de tácticas ofensivas y defensivas. Hay un aviso. Y un poquito el tema de las cámaras. Aquí tenemos las típicas de Rosny. Y esta que tenemos diferentes visiones que yo creo que están acá. Voy a quedar un poquito porque el otro está demasiado en zoom. demasiado cercano para mi gusto. Bueno, no sé si es norte lo más correcto para esta grada. Pero bueno. Vale, resaltar tan... Espero que no esté muy alto. Todavía le voy a bajar un poco porque van a estar bastante altos. Vale, dejamos esto así. Aquí habrá un tema estadístico. Como siempre... Vale, comentaré para que no vea lo mismo. Y eso que ya veremos. Y bueno, estas son las tácticas defensivas que son exactamente igual que teníamos. Y las observativas que, por cierto, nos ha puesto una táctica de cuatro fuera y uno dentro. A priori aquí con las mismas opciones, lo que no he visto. A ver... Estoy echando en falta algo. A esto de aquí. Vale. Y es el tema de... Esto se ve... Ah, vale. Esto... Vale. Acá antes estaba en el medio. Que, por cierto, hay un botón aquí de mostrar estadísticas. Vale. Esto sí lo han dejado ahí. Bueno. Vale. No es que sea mucho cambio, pero... Positas ahí. Así que... No sé. Es como... Ah, está aquí abajo. El tema de... De cómo estar. Vamos a ver. Como siempre hacemos allá... Dos. Bueno, sí tiene ciertas diferencias. Un poco pálidos. Y suena algo más bajito. Bueno. Ahí se nos falló. Esto... Con otra visión. Bueno. Nadie abre el marcador. Mira cómo está en E3. Bueno, nos ha cambiado alguna vista. Que sabe si hay televisión más cercana. Que es un poco conveniente. Realmente se ve muchísimos detalles. Pero aunque no... No me voy a tener más. 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 Bueno. Yo sé que... Tengo que tener mayor... Pstancia, pero bueno. No sé si hay... Eh... Eh... Esto no tiene azul. Pero esto sí tiene azul. Y nunca me creo que tiene... Un poquito ver... Todo... Todo el pabellón. Tendría un poco como que veis en ese aspecto. Pero... Yo voy a estar un poco de la esquina. Un poco de traje de la esquina. Que también nos dejaría... Un poco más de visión. Bueno, 10-10. Un poco de falta de retangios. Así que vamos a buscar Cambios que tenemos aquí Tenemos mucho pivot Que nos ha puesto una táctica Que ahora deberíamos cambiar A esto Vamos a elegir jugada De decoló Vamos a decir que tiene Una penetración A ver si lo hace Estoy acostumbrado Que estoy arriba Vale, tengo el producto que hemos pedido Esto nos sigue igual Esto nos sigue igual Y bueno, lo que quiero ahora es Tener Que una lab pivot Y al principio Cambiar Mi táctica ofensiva A esto Vamos a elegir un gol Ah bueno, me quito la jugada Con el tiempo muerto Que falle Que falle Yo creo que el juego ha dado un cambio Un salto visual Un salto visual muy grande Un salto visual muy grande Y esto yo creo que es Pues visualmente diferente Pero no realmente Que sea el contenido Y creo que así es exactamente igual Pero esperamos que no haya problemas Con los papás, etcétera Que no sé si se veían No sé si se acababan de ver Que acostumbrados un poco Donde están las Las acciones Que no tenemos Es que es casi Que no tenemos descuento Con muchos fallos Pero ha ido mejorando Aquí Tema estadístico De col 1 de 6 Col 1 de 3 en triples Las hojas 1 de 4 1 de 2 en triples Bueno, los voltajes no son muy buenos Solo dos faltas por nuestra parte 3 por la suya Así que tampoco Muchas faltas Que bueno, supongo que sí Empezamos a Tender más fuerte Pues seguramente Si las haya Que bueno, supongo que sí Que bueno, supongo que sí Que bueno, supongo que igual Que bueno, supongo que sí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ...Las vengas... ...Estamos en 4, perdón. ¡Gracias! No sé el tema este Si esto sigue funcionando igual que el montobor es fuerte, los cambios se mantienen Eso sí ¡Gracias! ¡Gracias! Hacemos 4 minutos Vamos a cambiar Vamos a hacer un cambio Este tiene dos faltas Bueno, de verdad Vamos igual que a aguantar Minutos de pull Que ese fue a los 10 puntos Vamos a meter Y de hecho vamos a jugar para él Venga, tío a 3 No hay nada 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 Es que se está bien Si está bien Sí Tío Bueno, te va a despecharlas más o menos igual. Aquí vamos a jugar un sorteo interior. Es que no solo me te voy a decir muy buen trabajo, no dependiendo de nada. Un, tres, dos. Un, tres, dos. Un, tres, dos. Bueno, bastante parejos, eso sí. Con esos matices, ¿no? En los líneas generales. Un, tres, dos. ¡Gracias! 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 Bueno, es decir que lo podemos hacer mejor. Bastante mejor. Vamos a jugarlo con el... 4-1 Y vamos a ir a jugar rápido con el exterior. Vamos a rebote total. Y vamos allá. Vamos con un tapón. Otrapie. Yrjón. H-1 Sip... ¿Voldowna aした moment... Tiene la ganga comuna? Iban, eh... E-уг... Las negrón. El sitioje a contarлег. Tiene una vez. ¿Voo division? ¡Gracias! 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 Vale, tengamos tiempo ahí. Para hacer esos cambios finales, la 3-2, esa que nos ha atascado, y la aumenta. La 3-2, esa que nos ha atascado, y la 1-2, esa que nos ha atascado, y la 1-2, esa que nos ha atascado. Y acaba con esta panza, 40-68. Bueno, esto parece que me gusta bastante este pop-up, que sale con tema de ingresos. Mira, no voy a dejar el equipo. Siento que no soy exigente ahora a jugar. Ah, bueno, mira, pides una cesión. Por lo que entiendo... Mira, esto ya se ha empezado a mover. Ahora, la tenemos a... Mira, justamente ahora es cuando esto se ha empezado a mover. O sea, a partir de esta fecha, ¿no? Tenemos ahí a los que no habíamos puesto. Transferible. Y dos... Ceribles uno que habíamos puesto. Este... Por voluntad. Ya vemos aquí que tenemos varias opciones de cesiones, ¿no? Por lo menos, cesiones hay de momento transferibles. No se ve. Pero bueno, ya se ha movido eso, que era un tema que sí me preocupaba. Bueno, pues el 3D es también muy parejo a lo que era la versión pasada, pero con esos matices visuales que lo pueden hacer bastante más atractivo. Es cierto que todavía hay cosillas por ahí que quizá nos pueden refinar un poco, ¿no? El tema visual, ahí que sería medio corto a esto, etcétera, etcétera. Pero a este nivel yo creo que el juego ha mejorado mucho, mucho, mucho. Así que nada, esto es todo del vídeo que quería mostrar. Aquí tenemos esta nueva versión de Unmatter que sigue creciendo pasito a pasito. Así que nada, estamos aquí y me despido. Hasta luego.